Hola, hola, bienvenidos a un video más. Bueno, el día de hoy, pues, les estoy grabando este video porque, miren que, no sé por qué, ¿verdad? Pero me han estado comentando mucho. Bueno, lo que más me di cuenta fue en el video de anoche, ¿verdad? Me han estado amenazando bastante en este video. Han estado dejando muchos comentarios y todo. Y, pues, me imagino, ¿verdad? Que, pues, ustedes ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta de esa amenaza que me están haciendo. Y, pues, la verdad, yo no sé quién es. Yo no sé quién es esa persona. Y, pues, yo lo aclaro, ¿verdad? Porque igual hay que hacer contenido. Y si esa persona me está dando contenido, pues, ¿por qué desaprovecharlo, verdad? Entonces, no sé quién es esa persona porque ni, creo que no tiene foto en su perfil, en su cuenta de YouTube. Y ahorita me di cuenta también que hasta en TikTok me está dejando comentarios. Entonces, por eso yo quise hacer este video, ¿verdad? Comentándoles de esto. Yo no sé qué, qué problema tiene esa señora, esa mujer. No sé ni qué será. Es muchacha o señora. Pero no sé cuál es el problema de ella conmigo. Porque me han estado dejando muchos comentarios que digan la verdad de mí y de lo que yo hago, dice. Y que yo me metí en una relación con un hombre casado, dice. Que yo tuve una relación con un hombre casado. Y que ahí deja el nombre del hombre, José Martínez, creo que comentó ahí. Que se llama el supuesto hombre con el que yo me metí y que tenía esposa. Y que ahora dice que la ex esposa de ese hombre, dice que ha estado diciendo y me ha retado. Dice, la verdad yo no he visto nada de eso. No he visto nada. Pero dice que la ex mujer de ese hombre, de José Martínez, dice que me está retando a que yo les diga a ustedes. Ustedes que son mis seguidores y todo. Y que no me haga la mustia, que no me haga la no sé qué tanto, dice ahí. Entonces, ella quiere que yo les diga a ustedes que yo me metí con un tal José Martínez. Entonces, ahí esa persona que está comentando me dice, decí la verdad, decí la verdad. Que la esposa de José te va a refrescar la memoria, que te va a hacer recordar que este y que el otro. Y que me está retando a que va a poner pruebas, dice. Pruebas de que yo anduve con su esposo o ex esposo. Entonces, yo le digo a esa persona, no sé. Yo como les digo, no estaba enterada de nada hasta ahorita que estuve viendo los comentarios. Y pues así dice esa persona ahí que está comentar y comentar y comentar y comentar un montón de veces. Que sí que yo me metí con ese hombre, que yo me metí en esa relación, que yo destruí esa relación, que no sé qué. Y que la ex esposa me está retando a poner las pruebas. Que si yo no digo lo que hice, supuestamente que ella va a mostrar las pruebas. Entonces, yo le digo a esa persona que está comentando, que qué es lo que se trae conmigo. Qué tanto está diciendo. O si en verdad tiene pruebas, pues que las muestre. Ahí ve. Que las muestre. Yo no tengo ningún problema. Miren que ustedes saben muy bien quién me metió un gran chisme, que yo vendía fotos, que esto, que lo otro. Y nunca se mostraron las pruebas. Porque obviamente no las hay. Entonces, yo no tengo ninguna pena. Yo les respondí. Yo les respondí los comentarios que otras personas me dijeron que no respondiera, que no caiera al juego de esa persona. Y que tuvo esto. Entonces, yo no tengo ninguna pena ni nada en decirles o qué. Yo no tengo nada que ver ahí, ¿verdad? No tengo. O sea, no tienen pruebas mías que yo haya hecho eso. O que yo, no sé. Creo que ni fotos tienen de mí. Mías así, ¿verdad? Que yo esté abrazada con alguien o algo así. Nada. Nada que ver. Pero yo, la verdad, de eso no me preocupo. Y mucho menos que vendí fotos que esto que lo otro. Yo estoy tranquila. La verdad que estoy tranquila. Porque yo, aunque tal vez muchas personas no lo crean. Y pues ahora, ahora sí ya más personas me creen, ¿verdad? Yo he sido muy, muy, muy sincera. Muy honesta con ustedes. Entonces, en todo, en todo. Y pues si algo hice yo, pues yo lo digo. Y si no lo hice, pues obviamente, ¿por qué me voy a echar una culpa que no hice? ¿Y por qué la gente me culpa? Entonces, la gente, ni modo que solo porque la gente dice, ah, sí, hiciste eso, hiciste eso. Y yo voy a venir, ah, sí, yo lo hice. No. Aquí no. Si yo hice algo, yo lo voy a decir. Y si no, no. Y ya, simple y sencillo. Porque ya ven, yo acepté que sí, mensajé con esa persona y ya. Pero que tengan pruebas, digamos, de que vendí fotos, que me dieron abrazar, mucho menos en la cama con alguien. Nada que ver. Nada, nada que ver. Entonces, yo sé muy bien que pruebas de eso no hay. Y no las habrán. Y no las verán. Y no las pondrán, supuestamente ahí. Porque no las hay, simplemente no hay, no hay. Entonces, yo no tengo pena ni nada que ver ahí. Si supuestamente ponen las pruebas, porque yo sé muy bien que yo no he hecho nada. Y mucho menos meterme con alguien que tenía familia, ¿verdad? Porque como bien dicen, ¿verdad? No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Y pues a mí ya me lo hicieron, pero yo no ando haciendo nada de eso. Entonces, yo no voy a venir, ay, que me voy a vengar, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Nada. De todos modos, de verdad, como dicen muchas personas, las cosas pasan por algo. Y pues, lamentablemente me tocó a mí pasar por eso. Pues, ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Pues, más que nada, ahora, estar feliz aquí en mi casa, con mi hijo, disfrutar mi vida, disfrutar mi tranquilidad, mi paz. Nada más. Pues, ustedes mismos se han dado cuenta, ¿verdad? De que, pues, gracias a Dios, yo estoy mejor, me siento más tranquila, más feliz. Como les digo, si quiero yo voy aquí, voy allá, si quiero yo como, si no, no. Y si quiero yo me levanto, si no, sigo durmiendo, ¿ok? Porque la única responsabilidad que tengo, y es la responsabilidad más importante y más grande para mí, es mi hijo. Nada más. De ahí para allá, lo que digan, lo que hagan, es cosa que a mí ya no me va ni me viene. A mí simplemente, miren qué, me da igual, igual. Ya no me preocupa, no me molesta, no esto, no estoy ahí pensando, ay, ¿qué estará haciendo tal persona? ¿Qué estará haciendo? Ay, es que esto dicen de mí, es que el otro dice, no, ya no. Miren, gracias a Dios. Yo antes, sí, lo admito, estuve con eso de, ¿qué estará haciendo? O, ¿a dónde fue? ¿Qué es eso? ¿Con quién fue? ¿Qué es eso? Quiera que no ustedes, es como un trauma que le entra a uno en la mente, que ahí está a pensar, y pensar un montón de cosas, ¿verdad? O si la gente lo criticaron, ay, es que me criticaron, ay, es que no sé qué, ay, no, qué. Miren, yo antes me la pasaba con un gran dolor de cabeza. Yo casi, casi, casi todos los días pasaba así. Pensando esto, pensando lo otro, lo que la gente habla de mí. O no salía para que la gente no hablara de mí. Y si salía, igual hablaban de mí. Ay, miren que sí era como un tormento para mí estar encerrada o salir. Porque si no salía la gente, sí, que te tienen encerrada, que esto, que lo otro, que no sé. Y si salía, sí, que saber qué vas a ir a hacer, que saber con quién te vas a ir a ver, que no sé qué. Entonces, como les digo, era un gran problema para mí salir o no salir. Entonces, eran esas dos cosas que yo a veces prefería quedarme encerrada, que nadie me dijera nada y todo. Y yo tranquila, pero no, no era, no era el caso, ¿verdad? De estar así. Entonces, ahora yo, pues, como les dije y les he dicho, ¿verdad? Yo disfruto de mi tranquilidad, de mi paz y de todo, ¿verdad? De mi tiempo, que si quiero yo salgo, si quiero no salgo. Bueno, la mayoría de veces, si ustedes se han dado cuenta, yo he tratado de grabarlo casi siempre, ¿verdad? Como de eso se trata mi canal, de mostrarles, digamos, mi casa, cosas así de cocina, manualidades, pasatiempos, todo eso. Y salidas con mi hijo. Y solo esta vez que me fui a la antorcha, que fue que me fui solita. Y a veces, obviamente, ahí sí fue a pasear, a pasear. Y yo no, como les digo, yo no niego nada y les muestro las cosas, ¿verdad? A mí, ¿de qué me sirve negarlo o ocultarlo? Que, no, eso ya pasó. Ahora ya no tengo nada que ocultar, nada que decir o mentir. Porque, pues, yo estoy libre, estoy soltera, estoy tranquila. Y si así me vieran con alguien, pues, obviamente, ¿verdad? Algún día tengo que estar con alguien. No es porque a fuerza tenga que estar. No, que simplemente, ¿verdad? Más después, pues, yo no digo, no, nunca voy a estar con alguien más. Pero tampoco digo, sí, ahorita no, 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 yo quiero estar por lo menos un tiempecito tranquila, sin que nadie me diga nada. Sin que nadie me esté vigilando, sin que me estén controlando, sin que me estén regañando, sin nada. Entonces, ahorita yo disfruto mis salidas con mi hijo. A veces lo llevo a comer, a pasear, a comprar, así. Y como les dije también, que cuando es necesario, pues, él se queda. Se queda con una de mis hermanas acá en mi casa. O a veces allá con mi mamá en su casa. Pero, ahorita, pues, cuando él se va a estudiar, yo trato de ir a hacer mis compras, ¿verdad? Trato de ir a hacer mis compras, al mercado, a la despensa, o así. Y cuando es necesario, pues, dejarlo con mi mamá o con mi hermana. También lo dejo. Pero cuando no, no. Y, pues, ese día que me fui a la antorcha, le dije a mi mamá, me dijo, está bien, allá nos quedamos y todo. Y él se quedó ahí con mi mamá y yo me fui porque nos fuimos temprano. Entonces, son cosas, ¿verdad? Que, pues, yo siento como que fuera joven de nuevo, dijo ella. Porque antes, pues, yo no salía. Yo me la mantenía muy bien cerrada y todo ahí. Entonces, por eso decían que ella solo era la sirvienta de la casa. Que eso, que lo otro. Porque siempre me miraban haciendo oficio para ir para acá, haciendo oficio. Y no salía. Yo no salía. Entonces, este, ahora, pues, ya que, como les dije, ¿verdad? Si se puede dejar con mi mamá, dejo. Si no, no. Porque no es una emergencia. Es ganas de ir a distraerme, ¿verdad? Pero, si no se puede, no. O al menos de que me lo lleve o algo así, pero no. Dejarlo con alguien más sin que no. Entonces, yo le digo a esa persona, ¿verdad? Que si en verdad tiene pruebas, que las muestre. Y que las muestre, a mí no me preocupa nada. A mí no me va a intimidar con eso. Ay, que sí, que tengo pruebas de esto, que tengo pruebas de lo otro. Solo por hablar, no. Pero, aquí, compruebas, dice algo o mejor que no diga nada. Y si quieres, solo levantarme el chiste, de todos modos, ¿verdad? Porque, miren, gracias a eso, pues, ahorita hice este mi video. Y, pues, espero que muchas personas lo vean. Que dejen su like, su comentario. Y, pues, que lo compartan con sus amigos, compañeros, o lo que sea, la familia. Entonces, voy a dejar por acá este video. Bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.